cancún quintana roo zona hotelera un lugar donde el dinero realmente ha dado de qué hablar sus playas sus edificios su gente turistas que visitan este lugar majestuoso que es zona turística más popular de la república mexicana y podemos decir que en este lugar de la zona hotelera hay tantos lugares chingones por así decirlo y en el cual también podemos ver como en mi caso nos dedicamos a esto la exploración urbana podemos ver que hay edificios que están completamente en abandono tal cual es el pueblito ubicado a un lado del hotel chrome paradise cerca del mirador playa delfines vamos a encontrar este este lugar este hotel igual a raíz del huracán wilma ya ha pasado 15 años este hotel quedó en la historia ya que no se pudo levantar los inversionistas los propietarios pues ya no pudieron seguir manteniendo el hotel no sabemos y desconocemos el porqué pero tras el suceso del huracán pues completamente podemos ver que desde ahí el hotel ya no fue lo mismo el día de hoy nos encontramos aquí en un bueno en prácticamente lo que iba creo que es un hotel que se llamaba mi pueblito el pueblito creo que si ustedes ubican amigos pues está al lado justamente del mirador hacia atrás de nosotros está el mirador playa delfín entonces al lado de ese edificio se encuentra como que un bar igual abandonado y justo al lado está este hotel bueno antiguo hotel y pues ahorita lo vamos a explorar o vamos a explorar lo poco que queda de este edificio exactamente y vamos a ver al parecer pues ya fue retirado ahora sí que ya toda la estructura la eliminaron y pues ya ahorita prácticamente se encuentra en pleno abandono pero algo muy curioso hacia allá atrás se encuentra una máquina una retroexcavadora o algo así no sé por qué motivo esté esa retroexcavadora aquí no sé si porque van a construir este edificio o sea no sé si van a reconstruir o van a realizar algo más pero vean ahí hay una máquina y una retroexcavadora y pues ya prácticamente si se dan cuenta es puro escómodo ya tiraron el edificio no sabemos si encuentro alguna foto alguna imagen de cómo era el hotel se los voy a estar dejando de este lado y pues van a ver y pues van a ver qué qué rollo sale pues ahorita prácticamente pues no encontramos nada ya prácticamente ya está todo en pleno abandono vean creo yo que alguien vive por aquí o no sé porque hay una cubeta y aquí hay una cisterna vean aquí hay agua me imagino que alguien viene aquí y aquí creo que es como un baño o algo así pero bueno vamos a caminar más para allá a ver qué más encontramos hay que tener mucho cuidado acá porque es como una cisterna esto o sea que estaríamos caminando sobre 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 la cisterna y creo que eso está un poco peligroso para caminar aquí vean hay agua y pues está dividido todo aquí creo que quiero creer que todo esto de acá es pura cisterna o algo por el estilo no sé realmente cómo estaba el lugar en su tiempo no sé cómo realmente estaba no sé si aquí era el lobby o algo por el estilo similar digo algo que podamos encontrar nosotros que podemos saber es que aquí era el lobby pues si estuvo en su abandono amigos si el lugar estuvo en su abandono bueno ya está en su abandono y ahorita pues tiraron el edificio y veo que ahí está hay maquinaria pues no sé si ya alguien haya comprado el terreno el lugar y quieran reconstruir o hacer algo más no sé si un hotel me imagino que sí bueno sería muy extraño que no hicieran un hotel aquí no sé si se escucha muy bien el video amigos pero el problema que estamos completamente al aire libre y corre mucho viento por acá o sea que prácticamente estamos sobre puro escombro algo bien chingón pues que está este lugar está aquí sobre a la orilla de la playa tiraron todo pues ya no queda nada de edificio parece que estamos entrando a grabar nada porque no hay ni no hay ningún poco de construcción en el lugar completamente nada no hay nada esto era una tarjeta de puertas de alguna habitación de cuartos de vean esta es una llave de puerta de habitaciones creo que esto era de este hotel no sé si eso no es lo vamos a llevar como de recuerdo que estuvimos en este hotel pero no sé si sea porque aquí dice cara bueno no sé nos lo llevamos amigos amigos si se den cuenta pues ya estamos a la orilla de la playa vamos a caminar más para allá a ver que nos encontramos sobre ese escombro digo algo que nos pueda decir el nombre que tenía este lugar este hotel todo está en escombro ya puro escombro amigos ya no queda nada de este hotel de este edificio pues ya no queda nada completamente nada ay wey escuché algo acá pero no sé que sea no sabemos en qué condiciones estaba el edificio o cómo estaba la ubicación de los de las divisiones del edificio puertas ventanas cuartos divisiones pues ya no ya no encontramos nada de eso ya ya todo está pues tiraron todo el edificio fue demolido y pues a lo mucho que podemos encontrar son cocos eso es como una de una silla de camastro un respaldo de la entrada del hotel ahora sí que desde la avenida de aquí de la zona hotelera este para llegar hasta acá hasta la orilla de la playa pues está está un poco retirado o sea que el edificio el hotel estaba muy grande realmente estaba muy grande amigos amigos aquí podemos encontrar parte parte de lo que venía haciendo como que un caminito del hotel que ya está pues obviamente creo que en las afueras ¿no? de las habitaciones del hotel y pues ese es un pequeño camino que todavía quedó mire vean un camastro aquí queda todavía un camastro colchonetas de los camastros de hecho todos estos son las albercas ¿aquí? sí pues al parecer amigos tratando de reconstruir el lugar al parecer aquí era donde estaban las albercas de este lado ya estarán estarán viendo la imagen de este lugar de cómo era antes el hotel y pues amigos al parecer todo esto era las albercas aquí están las albercas y de este lado era como que todo el edificio los cuartos me imagino hacia ese lado ya ustedes juzgarán si ustedes conocieron este lugar pues ahí comentenlo en la descripción del video amigos y amigos ahorita lo que van a ver aquí es la parte de enfrente del hotel este esperemos que podamos salir porque no había nadie cuando entramos y vemos carros aquí pero pues esperemos que no que no encontremos nada sale ok amigos pues pues prácticamente pues ya no hay nada en este lugar pues se llamaba al parecer el hotel el pueblito mi pueblito o algo así pero pues ya completamente está ya en ya ni está abandonado porque ya lo tiraron ya derrumbaron el edificio no sé van a hacer van a construir otro otro hotel o no sé o que vaya a pasar pero pues ya no queda nada ya no queda nada eh si les gustó el video amigos pues ya saben que pueden dejar su like su comentario y suscribirse al canal eh lamentablemente no pensé que así estaba el edificio pero lo quise grabar porque ya era una inquietud que yo tenía porque desde afuera la fachada se ve bien ustedes ya lo vieron en el al principio del video pues se ve muy bien la fachada como que si todavía está la construcción y muy épico se ve muy épico pero pues ya entramos hasta acá y pues ya no hay nada completamente ya no hay nada en el edificio bueno prácticamente en lo que era el edificio pues así que amigos pues vamos a les voy a mostrar a lo mejor un poquito más del otro lado y si no pues ya creo que hasta aquí terminamos si no pues ahorita me despido de ustedes ok amigos pues hemos llegado al final de este pequeño video este lamentablemente pues ya no encontramos nada el edificio fue demolido ya encontramos puro escombro así que ya no cabía que explorábamos todo el lugar o todo el terreno completamente pues ya no encontramos pues ya quedó tirado ya vieron las imágenes se lo voy a estar dejando por acá o no sé por acá o ya lo vieron de cómo era el hotel antes si ustedes conocieron este hotel pues déjenlo ahí en la caja de comentarios digan qué onda cómo estuvo cómo estaba este hotel era muy caro era de lujo cómo era así que pues amigos les voy a estar dejando en la descripción del canal de Redex Supremo y su Instagram para que vayan y sigan las fotos y vean las fotos que él va a estar subiendo en su Instagram ya editadas de este lugar unas fotos muy chingonas muy épicas y pues amigos yo soy el Tlacuache TV nos estamos viendo en un próximo video y nos vemos locos bye si lo ves por la calle no dudes en acercarte siempre habla de cosas importantes buenos temas para preguntarte o tal vez solo quiera saludarte él es un chico con cabeza de Tlacuache pero no por eso te me espantes es más yo sé que te va a agradar siempre sobresale en esta gran ciudad